Gracias. 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 ¿Verdad? 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 Una carta mismo Una, mismo Una 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 Gracias. 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 Cuatro, primero, cuatro. Cuatro, primero, cuatro. Cuatro, primero, cuatro. Cuatro, primero, cuatro. Cuatro, primero. Cuatro, primero, cuatro. Cuatro, primero. 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 Cuatro. Gracias. Una. Y otra. Bueno. 2 2 3 4 4 ¿Sí, ven? ¿Sí? Cuatro. ¿Sí, ven? ¿Sí, ven? Gracias. ¿Sí, ven? ¿Sí, ven? ¿Sí, ven? ¿Sí, ven? ¿Sí, ven? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, ven? 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 ¿Sí? ¿Sí, ven? 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 Gracias. 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 Gracias.